Ya de dentro no la unere, que subimos conseguir, que subimos conseguir. Coronados de gloria, vivamos con gloria, morir, con gloria, morir, con gloria, morir. ¡Astensiva! 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 Dos millón y medio de armas, más tarde delismo, y cantando con todas las plazas de la patria. Gracias, aplausos a todos los que se juntan las plazas. ¡Mauricio Macri, la puta que te parió! 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 ¡Mauricio Macri, la puta que te parió!